Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda Como ya veis, ahora he conseguido por fin meter en contar el formato correcto para grabar el juego Así que bueno, ahora ya hay nueva decoración Vamos a intentar pasarnos la noche 5 Voy a solo grabar un rato A ver si en ese rato conseguimos A ver si me pasa lo mismo que la otra vez Que hace tiempo que no juego y me sale Lo dudo mucho, la última vez me mataron bastamente Noche 5, 12 de la mañana Vamos a empezar con Puppet mirándome siniestra mente O al final no Creo que ya tenis la conversación del teléfono Bueno, pero la voy a dejar por si acaso porque no me acuerdo ahora mismo Oh, oh, hey, good job, night 5 Hey, keep a close eye on things tonight, ok? Uh, from what I understand the buildings are on lockdown Uh, no one is allowed in or out, you know Especially concerning any previous employees Um, when we get it all sorted out we may move into the day shift Uh, but this one just became available Uh, we don't have a replacement for your ship yet But we're working on it Uh, we're gonna try to contact the original restaurant owner Uh, I think the name of the place looks Breadbear's Family Diner or something like that It's closed for years though, I doubt we'll be able to track anybody down Uh, we'll just get through one more night, uh, hang in there, good night Ya viene otra vez Foxy Ah, viene con alguien Ahí está Mangel Tengo que acostumbrarme a ponerme la máscara cuando salgo de ahí Por si alguien se me mete en la oficina Yuki A ver, quien se acerca Ay Me mata, no me mata, si me mata Me mata Foxy Ah, un minijuego Ehm, Buddy Buddy Soy Freddy, ¿no? Si, soy Freddy, siguiendo a papel Ay, ay, un niño muerto ¿Qué tengo que decir? Ok Pues ok, lo digo, ok Bueno, vamos a ver Si esta vez duro un poquito más Ay, no hay manera Este juego es más difícil que el otro Ay, estoy lenta, eh, con el ratoncito de las pelotas Ay, qué raro, ahora no me aparece la conversación del teléfono Quieto Ahí viene Aunque normalmente es Foxy el que viene Ah, y lo tenemos, a Foxy Ya se fue Foxy Ya se fue Foxy Ay, qué lenta voy, eh Oye, estoy lenta de reflejos Esto no va a venir bien ¿Quién viene? Venga Oh, qué maravilla Freddy... Freddy? Toy Freddy Toy Freddy Toy Freddy Toy Freddy Toy Freddy Toy Felipe Toy Hay, 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 hay que decir Hay, 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 hay. He, hay, hay, hay hay, hay hay hay, hay, hay hay. Foxy me mata Si no me mata gigantes ¿Qué hago contigo? Nada, pues no sé Creo que hoy no es No Hoy no me lo paso Creo Encima de que estoy lenta Porque estoy lenta Y mira que he puesto bien mi ratoncito aquí Ahí ¿Veis? Estoy tonta Venga, céntrate Kuyo que tú puedes Ah por cierto Ahora que me Me olvido de presentar el canal Muy bien Pues bienvenidos a The Fantasy Delta soy Kuyo Vaya fallo, me acabo de dar cuenta ahora Ah que bien Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Viene Balloon Boy a tocar Zoco Por ahí Hola Mangel ¿Cuánto tiempo sin verte? Te vi en la anterior noche No sé si presente Creo que sí Ya se acerca ahí Balloon Boy Máscara Vale Ay, están apuntadas a atacarme Están apuntadas a atacarme Están apuntadas a atacarme Tiene unos ojos rojos Y me está apuntada a atacar ¡Qué maravilla! ¿Quién viene por los conductos? Hola Pues no me gustan tus hello Perdona que te lo diga ¡Ah! ¡Qué bien! Chicatoi Esta asusta rapidísimo Mata, no mata Mata No mata Mata, no mata Mata, no mata Mata, no mata No mata Oh, mierda O mata o me mata Mata, no mata Mata, no mata O mata o me mata O mata o me mata No 2 de la mañana Dando a mi infartos Vamos Ay, me mata Me mata, no me mata Me mata, no me mata Me mata, no me mata No Bien Ay, que se va a salir man Puppet Estamos jodidos ¡Ah! No, no! Me equivoqué de botón No, no! ¡Ay! No, no! ¿Pero cuánto tardabas en largarte Mangel? Porque te veía ahí Ay No he llegado, eh Eran los 2 de la mañana Y ya estaba como se perca A ver Tengo que intentar tener al máximo esa caja de música Y usar lo menos posible la linterna Para que me llegue para las 6 de la mañana La energía Así que por ahora Hasta que oiga algo Los conductos A ver si me funciona la estrategia Ya empiezan Creo que es Balloon Boy Aparte de sus pelmas A ver si se va No ha querido venir Bonnie Porque no le ha dado la gana El Bonnie viejo No ha querido Me voy a arriesgar Bonnie, largo Digo, Foxy, fuera Foxy, fuera Ah, ahora Mangle se cambió de sitio Dos de la mañana ¿Quién viene por los conductos? Dos de la mañana Dos de la mañana ¿Quién se acerca? No lo sé Mangle Se acerca Mangle Hostia, de la que me he librao De estoy boni, me he librao Venga, fuera Vete No me mates Oye, libradas, Maxinho Yo son los tres de la mañana Y me estoy quedando sin energía Maravilloso El Freddy viejo Son los tres de la mañana Maravilloso TonIE Me Lo Cos Lo 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 Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Ay 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 Estoy echándole unos narices Cinco de la mañana Y sin energía Cinco de la mañana Y sin energía Por favor Por favor Por favor Por favor No, 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 no Casi Casi lo consigo Porque me entretuve con La bolsita de Puppet Casi 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 Mierda Casi Au Me echo daño Hola, Mangel No me gustas No me gustas No me gustas No me gustas ¿Me están puñ... puteando o qué? Ah, ya decía yo que tardaban mucho Ah, hola Mangel Ya decía yo que tardaban mucho Fuera, fuera, que no os gusta la luz, ni lo sé Estoy chica A los cinco en punto El balón voy a ir Hola Mangel Se me va a meter en breves en la oficina Venga Hola Mangel Estás muy guapa Si quieres que te lo diga, claro No hay No hay No hay No hay No hay No hay Ya me estoy acostumbrando a sus estrategias. Pero tengo que ser muy rápida. Oh no, otra vez Freddy. Ahora el toy. Que bien. Casi. Casi se me escapó Puppet. Casi, casi, casi. Hola Freddy. No vengas Freddy. Eres muy guapo, pero no vengas. ¿Va a venir? En brevis instantes. Ahora cuando baje el monitor. ¿Tú de dónde has salido? Casi se me ha escapado Puppet. Ya estoy muerta. Gracias por matarme. Si no me matas, tú me matas Puppet. Hola chicos. Estamos aquí otra vez. Intentando pasar la noche 5 de Final Fantasy. Así que a ver si hay suerte esta vez. Solo voy a probar un poco. Tengo el tiempo ahí justo. Pero. A ver. Si se da. Y hay suerte. De que lo consigo antes de tener que irme de vacaciones y no poder grabar. Día 5. 12 de la mañana. Admito que en el último vídeo. Me fui bastante enfadada. Acabo de oír unos pasos viniendo hacia mi. Que mal rollo, madre mía. Eras tú, no Foxy. Ah, qué bien. Hola, Tee Freddy. No me gustas. ¿Quién viene por ahí? Uno, dos, tres. ¡Ah! Nada. Nada. ¿Cómo no quieres el pasado, chicos? No quiere. Es tener a Foxy aquí riéndose con cara de tonto. Delante de... Mía y nada. ¿Qué? Sí, te estoy hablando a ti. Ah. Ya estoy oyendo a alguien andar. Una maravilla. Después sí que he ido momentos porque también... Para ver si se está grabando guay. ¿Y por qué me tengo que ir a trabajar? Ah, qué maravilla. Mira qué lindos ojos rojos. ¿Sabes qué, Bonnie? Estás muy viejo. Deberías irte. ¿Quién se acerca por los conductos de ventilación? ¿Quién se acerca por los conductos de ventilación? ¡Ahí que se para a veces! ¡Ah! Ahí se viene, un susto de la Virgen Oh, qué maravilla, ahí está Freddy Hola, bonito No me están matando porque no quieren Lo dicho No me están matando porque no quieren No me están matando Mierda, 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 mierda Ah, esto es cuando el niño se queda fuera de la fiesta de cumpleaños Llorando delante de la puerta Y en teoría llega el hombre morado Para asustarlo Ahí en el coche El niño se asusta Porque piensa que le van a hacer algo Y bueno Lo acaba matando en teoría sin querer Y ahí se queda el niño muerto Y ahí lo del asesinato Pues nada, ya no me da tiempo a nada más Así que bueno Chicos Pues Después ya grabaré más Ya está Un clic Hola chicos Bienvenidos otra vez A otro vídeo de Fenear Intentando pasar la noche 5 Soy Kuyu ¿Ya está Mangel tocando Soko? ¿Ya hay alguien por los conductos? ¿Ya está Mangel tocando Soko? 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 ¿Me mato o no me mato? ¿Me mato? Hola, mangle ¿Me mato? ¿Me mato? ¿Me mato? ¿Me mato? Me haría gracia que apareciese Toy Bonnie Acabo de ver a Toy Freddy por ahí Ah, no, es el Freddy viejo Ahí va, está tardando Bueno, Toy Chica Toy Chica sigue ahí con su tarta Ahí va, no va, no va, si va, a lo mejor no, a lo mejor sí, no Ahí está Mangel y Foxy La parejita de zorros Despiste La vieja de Chica nos ha matado Y bueno, por ahora lo vamos a dejar otra vez Ay, qué pelos se me habrán quedado Ya volveré en otro momento Gracias, José Estoy en un momento Vamos a buscar ¿Vale? Y bueno, eso es más